General Zapatero envía mensaje pidiendo a los colombianos unión por el país. No nos dejemos ganar de las ambiciones del poder. El general en retiro Eduardo Zapatero publicó un mensaje en su perfil de la red social X, en el que pedía a los colombianos unirse en torno al país para superar las dificultades que atraviesa, y que ha traído tanta contaminación como sociedad y como nación. El excomandante del Ejército Nacional acompañó su mensaje con una fotografía de una gola que tenía escrita la palabra veterano, haciendo alusión a los miembros de la fuerza pública que desde su retiro siguen apoyando a quienes siguen protegiendo a la ciudadanía. De igual forma Zapatero pidió dejar atrás la ambición del poder, y dar un paso con vocación de servicio en momentos donde el país tanto lo necesita. El fin, llegó el momento de mostrar nuestra casta, fortalezas y dejar de lado todo aquello que nos ha traído tanta contaminación como sociedad y como nación. No nos dejemos ganar de las ambiciones del poder. Más bien, ya es momento de pensar solo en servir a nuestra amada patria, que tanto nos necesita. Nuestro país nos exige hoy estar más unidos que nunca, expresó Zapatero. En la primera parte de su mensaje en general en retiro se encargó de destacar algunos de los aspectos que deberían impulsar la unión de la ciudadanía y bajo los cuales se debe promover el amor por nuestro país. Incluso tuvo unas palabras para referirse a quienes a través del deporte dan una buena imagen de Colombia en el extranjero y sirven de motivación para las nuevas generaciones. Invito a todos los colombianos a que nos unamos en torno a Colombia. Al amor por nuestro país, constitución, libertad y orden. Suelo, terruño, naturaleza, territorio, gente, riqueza, bandera, escudo, higna nacional. Principios éticos, valores, morales, virtudes, costumbres, tradiciones, cultura, raza, pasión por nuestros campeones que nos dan felicidad. Expreso Zapatero en X. Gracias por ver el video.